Sí, efectivamente, gracias a la colaboración de los funcionarios de la INAC, tanto de la provincia de Puguragua como de la provincia de Chimborazo, así como los funcionarios de criminalística y demás cuerpos especializados de la Policía Nacional, se ha logrado ubicar la persona, o el cadáver, una persona que fue reportada como desaparecida, pese a que la denuncia se la puso hoy en la provincia de Puguragua, se ha hecho la coordinación pertinente entre los funcionarios, como dije anteriormente, tanto de la provincia de Chimborazo como de Puguragua, y se le logró localizar la lamentable pérdida de una persona de sexo femenino. Doctor, en cuanto a lo que tiene que ver al hallazgo mismo, ¿bajo qué circunstancias es la que le encuentran ustedes? Gracias a la información, incluso de la persona que presuntamente había actuado en este hecho, se llegó a determinar el lugar exacto donde se procedió a hacer el levantamiento del cadáver. Y posterior, las diligencias de ley con el fin de realizar una formulación de cargos por parte del fiscal especializado de la provincia de Puguragua, en personas desaparecidas. ¿En este caso hay una persona que está detenida, ¿tiene algún tipo de vinculación con la hoya oxisa? Una persona aprendida, como le dije anteriormente, el fiscal encargado de este caso, ya sabrá determinar la relación o no relación entre la oxisa y la persona aprendida, pues yo soy el fiscal de Flagrancias del Cantón Ambato, que vi el levantamiento del cadáver aquí. ¿Denunciar cómo desaparecía? ¿Qué se lo puede informar? Sí, este es un caso que tuvimos conocimiento como Policía Nacional desde el día sábado anterior. En primera instancia se reportó la desaparición de una joven de 20 años que habría salido de su domicilio en horas de la mañana y se desconocía su paradero. Gracias a la denuncia presentada por sus familiares, nuestros agentes investigadores de manera inmediata se pusieron a trabajar y con una línea investigativa pudieron establecer cuáles habían sido sus movimientos, con qué personas había tomado contacto durante el día, hasta que finalmente el día de ayer se pudo ubicar a la pareja sentimental de esta persona que lastimosamente fue asesinada o está por lo menos por establecerse las responsabilidades, pero quien una vez que fue aprendido y nuestros agentes investigadores le supieron manifestar toda la información que habían recabado al respecto y cómo habían llegado a dar con el posible causante, pues no tuvo más que confesar el hecho indicando que producto de los celos había procedido a envenenar a esta persona, a su pareja sentimental, la cual falleció producto de la ingesta de un veneno y una vez que la persona falleció, él se trasladó hasta la provincia del Chimborazo porque este hecho se suscitó aquí en la ciudad de Ambato, se trasladó en su vehículo llevando el cuerpo de esta persona hasta una localidad de la provincia del Chimborazo en donde en un bosque procedió a enterrar el cuerpo sin vida de su pareja y pues fue un autor confeso del incidente, el cual nos guió hasta el lugar preciso en donde se había procedido a enterrar a su pareja sentimental y pues procedimos nosotros a retirar el cuerpo de esta persona que está en estos momentos ya realizándose la autopsia de ley. En las próximas horas también la persona causante, el autor confeso como manifiesto de este incidente, pues ingresará también a una audiencia para que sea la justicia la que determine cuál sea la sanción que recibirá por el comportamiento inadecuado que ha tenido este ciudadano. ¿Se conoce si la víctima fue obligada a consumir el veneno o lo hizo de alguna manera en la que la policía no pudo notar que estaba siendo envenenada? Bueno, de los primeros indicios que hemos tenido y que está por verificarse sobre la base de los procedimientos técnicos científicos de investigación que manifiesto en cuanto tiene que ver a su autopsia médico legal que determinará exactamente las causas. Sin embargo, dentro de las versiones dadas por el autor confeso de este hecho, indicó que había preparado una bebida en la cual había puesto un veneno que le hizo ingerir a su pareja sin que ella tenga conocimiento de lo preparado. Los familiares advierten de que no habría actuado solo, sobre todo llevando el cuerpo hacia el sector de Chimborazo, coronel, ¿se tiene algún conocimiento, algo con relación a esto? Bueno, al respecto todavía estamos en la fase de investigación. Si se tiene algunos indicios que nos lleven hacia esa actividad, pues lógicamente lo realizaremos, estaremos muy atentos a lo que vaya suscitándose en cuanto a las investigaciones. Pero de momento lo que conocemos es que él fue la persona que trasladó el cuerpo de la persona que falleció hasta la provincia de Chimborazo y él fue el que se encargó de enterrar el cuerpo. ¿Se conoce el día exacto en el que se había ocurrido el crimen? Bueno, como les manifiesto, la persona que confesó el hecho, él manifestó que el día anterior había realizado esta actividad, sin embargo, tenemos un lapso de tiempo entre el día sábado que desaparece la persona hasta el día de ayer en la noche, cerca de la medianoche en la que pudimos desenterrar el cuerpo del lugar donde había sido enterrado y pues según manifiesta el autor confeso del caso, el mismo día sábado habría trasladado a la persona para enterrarle en esta localidad de la provincia de Chimborazo.